Saludos amigos de los fanáticos, canal de videos Voces Semanario www.vocestv.com Estamos en edición 67 de Fanáticos con los colaboradores de este programa Fernando Díaz de León y Javier de la Torre, comentaremos el fútbol, soccer nacional e internacional además del béisbol tanto a nivel nacional como a nivel internacional y otros temas que quieran poner en la mesa mis compañeros Iniciamos ¡Gracias! 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 Fernando, ya con la marca de 500 Vaquero Laguna, que los playoff están más cerca que nunca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va Arturo? Un saludo a las personas que siempre nos ubican, nos dan un seguimiento a través de esta sección de Voces TV y en la sección de los fanáticos. Mira, pues el equipo de los Vaqueros, siento que con la dirección y bueno, el manejo del equipo del puertorriqueño Lino Rivera, pues ha dado buenos frutos y pues prácticamente estamos amarrando lo que es el pase a los playoff, el sueño dorado de los aficionados de la comarca lagunera y bueno, pues la gente que está enfundada con la franela o el jersey del equipo de los naranjas. Estamos hablando de que, bueno, bien lo mencionas tú, que de nueve partidos, de nueve confrontaciones, siete fueron para el equipo lagunero y esto ha dado mucho de qué hablar. Afortunadamente se hicieron los cambios, pues en el tiempo preciso de los registros y bueno, pues el equipo de los Vaqueros Laguna, pues ahí está luchando para poderse situar como como cuatro o cuarto puesto dentro del comodín que aspira al sueño dorado de los aficionados de los Vaqueros Laguna. El equipo de los Diablos Rojos del México imbatibles, Sultanes de Monterrey que están en esta plaza a tres partidos viernes sábado y domingo ante los laguneros y bueno, Sarapérez de Saltillo y bueno, Monclova que también la Furia Azul que no cede terreno y quiere entrar de lleno a estos playoff y bueno, pues Vaqueros Laguna con Lino Rivera esperemos que los laguneros y los torrioneses aspiremos a ese playoff y para estar en este inmueble del Parque de la Revolución echándole todas las que fue a arrasar en su equipo laguneros. Nos encontramos con Claudio Manquino. ¿Cómo llegas al equipo de compañeros de alguna última etapa de la temporada, Claudio? Bueno, yo actualmente empecé con Guest Tigres de Cancún, me dijeron el comunicado después de Juego de Estrellas que venían en forma de préstamo, hasta ahorita es lo que yo tengo entendido, me vine a apoyar a este equipo y pues no pasa nada pues yo, o sea yo me sentí pues bien, no pasa nada y ya fue cuando me hablaron los directivos de aquí de Vaqueros Laguna y fue cuando se estafieron aquí en Torreón y pues bueno me he sentido muy a gusto hasta ahorita pues yo estoy a la imposición de lo que sea, lo que es el manager eso, me están utilizando de relevo y pues yo me siento muy a gusto, si algún día me llegaría a tocar de abridor pues adelante lo que quiere es tratar de hacer el trabajo y pues todo. Allá con los Tigres, allá con Roberto Vizcarra, con el manager de los Tigres de Cancún, sin tenerlo, ¿cómo se utilizaba Roberto Vizcarra? Empecé de relevo, me di una oportunidad de abrir algunos juegos, pero casi siempre estuve de relevo, pero casi siempre estuve de relevo. Exactamente, y bueno, ¿y recuerdas en la costa del Pacífico con algún equipo? Salín de trap con tomatarios de Culiacán, esperemos que me inviten a abandonamientos y todo. Exactamente, bueno, entonces llegó Enrique Lechuga y luego llegó también Luzaldo Verdugo que hoy lanza y llegó otro saldo también, pues donde los, cuando se cerraron los registros, cuando, bueno, pues se pudieron banquear o prestar y no mandaron a algún jugador al equipo de los Tigres. A Iván Zavala creo que lo mandaron, yo la compré, A Iván Zavala puede ser por cambio, por cambio. ¿Eso se hace cuenta por el resto de la temporada y luego ya se retorna el año que entra y llegas a Tigres otra vez? Pues, no sé, queremos que me avisen algo, ¿no? No sé, sí, no sé, la verdad no, no sabe decirles eso, no, esa información no la tengo, pero pues, yo la mejor disposición, si me quedo aquí, pues adelante, si me voy por allá, pues también. Bueno, pues ya de mucha suerte, eres originario, ¿de qué estado? Eh, yo soy de San Blas, Nayar. Está hablando con los muchachos, metiéndoles siempre que sean positivos y, y sobre todo, pues habla con la verdad y yo creo que eso es muy importante. Sí, Miguel Flores jugó la intermedia con Sultanes de Monterrey mucho tiempo y la Agujita Sánchez también. Y bueno, también aquí con Vaqueros Laguna, Miguel Flores. Y bueno, pues que haya mucha suerte a reportar también con quién, con los algodoneros de Guasabe, con quién reportas. No, este, ya, 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 ya este año, desde el año pasado estoy con, tengo dos años con los tomateros de Culiacán. Ah, con el licenciado Ley. Exactamente, estoy muy a gusto ahí, este, estuve siete años con los algodoneros de Guasabe. Exactamente. Y bueno, la pregunta obligada, ¿qué pasó con su compadre Fernando Camargo? Es el receptor que tuvo mucho tiempo, pues dirigiendo los lanzamientos de Arturo González. Pues la verdad, tengo muchos años que no lo veo, este, ya ves que cada quien agarra su, su rumbo, este, y él ahí anda, trabaja en el municipio de San Pedro García García, está ahí con el señor Rafael Reyes Montemayor. Creo que anda manejando ahí el equipo de veteranos, le operaron las dos rodillas, creo, andaba malito, pero me han dicho que está muy bien, está muy bien. Saludos a Fernando Camargo. Andale, pues muchas gracias, siempre es un gusto platicar contigo, Arturo, gracias. Gracias. Dado que en esta semana también se dio una gran noticia para el béisbol mexicano, el lanzador Joaquín Soria, proveniente de, oriundo de Monclova, Coahuila, treinta años de edad. Especha de nacimiento, dieciocho de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro. Ya ha sido dos veces nominado al juego de estrellas de la Gran Carpa. Tiene un historial en el béisbol de las grandes ligas de ciento setenta y siete rescates, con una efectividad de dos puntos cincuenta y uno. Su currículum béisbolero puede destacar en la liga mexicana de béisbol con los aceleros de Monclova y los diarios rojos del México. En la liga mexicana del pacífico colaboró con los yaquis de Ciudad Obregón. En la Gran Carpa ya ha tenido experiencia con los Reales de Kansas City, los Rangers de Texas y ahora pasa a formar parte de la escuadra de los Tigres de Detroit. Comandada por Jim Lillian y con un extraordinario cuerpo de lanzadores como Justin Berlander, Mark Scherzer entre otros y el excelente béisbolista latinoamericano Miguel Cabrera. Fernando, para Joaquín Soria, ¿qué significa dar este paso tan importante a los Tigres de Detroit? Definitivamente, bueno, un gran progreso en cuanto a su labor monticular. Es su tercer equipo en la Gran Carpa, uno de los mejores béisbol más exigentes como es el de la Unión Americana y donde se cotizan de una manera muy importante lanzadores infielder y outfielder y bueno cuerpos técnicos de los equipos béisbolísticos. Estamos hablando que Joaquín Soria, como bien lo dice, estuvo con los de Monclova, con los Pingos, con los Diablos Rojos del México y luego Reales de Kansas City. Estuvo con el equipo también de los Rangers de Texas y ahora con su tercer equipo, los Tigres de Detroit. Y bueno, pues en la costa también participa con Jackie de Ciudad Obregón, que han sido bicampeones de manera consecutiva este equipo de Obregón Sonora. Y bueno, pues estamos hablando que Persevera alcanza, estamos pensando que son pocos los mexicanos que están probando suerte en el mejor béisbol. Y él junto con algunos otros con nacionales están en la Gran Carpa dando mucho de qué hablar por el béisbol de la Liga Mexicana y enhorabuena por él. Y sobre todo por los éxitos, ahora con una labor monticular interesante y sobre todo rescatando juegos ahora para el equipo de los Tigres de Detroit para la Liga Americana, Arturo. Bien, nos encontramos con Luis Alfonso García, él ha ocupado uno de los jardines, bateador asignado e inicialista también con el equipo de los Sultanes de Monterrey. Bueno, pues están situados en el segundo puesto de la zona norte. Esto ha sido importante sobre todo para poder aspirar a los play-off, el ansiado play-off para la gente de los Sultanes de Monterrey. Todos los años es siempre lo más importante, colocarte en los primeros lugares para poder lograr la calificación, si no, no va para ningún lado el equipo y se considera una temporada mala para los equipos que no logran calificar. Y pues hasta la fecha hemos hecho el trabajo, el equipo está en segundo lugar, estamos bien situados, bien colocados para esta recta final de la temporada. Y bueno, pues están peleando los primeros lugares con los Diablos Rojos del México también, bueno pues ahí estuvo pegando muy de cerca Saltillo también y bueno Laguna que trata de meterse a este comodín del cuarto lugar junto con Monclova. Ustedes de alguna manera pues han tenido un equipo muy importante sobre todo en cuanto al bateo, al picheo, algunos han repetido ya varias temporadas, tu caso. Y bueno, pues algunos jugadores del equipo de Monterrey. Sí, así es, ya vemos varios elementos aquí que llevamos varias temporadas consultarias y pues siempre el equipo ha respondido, ¿no? El playoff, el año pasado estuvimos muy cerca de coronarnos, no se nos hizo, no lo logramos, pero pues este año venimos con esa intención, ¿no? De llegar a la final y tratar de llevárnosla, no ha sido fácil. Los equipos arman sus buenos planteles y hay muchos buenos jugadores que también están tratando de lograr el mismo objetivo. Diablos ha jugado un equipo más consistente en esta temporada, pero Sultanes sigue peleando, sigue luchando y creo que tenemos talento y el equipo para llegar lejos. Esperemos que esta recta final sea favorable para nosotros. ¿Quién sería el equipo a vencer? El Diablo Rojos, el Saltillo, bueno Laguna de entrar a estos play-offs como Monclova. Pues siempre el más consistente, ¿no? Es el equipo a vencer y pues Diablo Rojos es el que ha logrado la mayor consistencia ahora hasta el día de hoy. También creo que Sultanes trae un buen plantel, trae muchos jugadores con experiencia y de nombre. El Diablo Rojos también tiene mucha gente importante. Creo que son los dos equipos a vencer en la zona norte y creo que puede llegar a ser la mejor. Finalmente, bueno, pues ya listo para reportar como cada año con los naranjeros de Hermosillo ahí en la costa del Pacífico. Sí, así es. Siempre contento de defender los colores de los naranjeros. Sí, vamos a empezar esta temporada con etiqueta de campeones. Es un compromiso importante, es un reto importante el tratar de defender en la corona y el plantel pues se ve bien. Hay unos drafts interesantes y no ha habido muchos cambios. Esperemos que el equipo se mantenga igual motivado y sobre todo con una mentalidad clara sobre lo que queremos para esta temporada. Muy bien, te agradezco. Muy amable. Con José Juan Bellacetín, ahora fundado con la franela del equipo de los Sultanes de Monterrey. José Juan, bueno pues, ¿qué recuerdos tienes de haber estado militando aquí con el equipo de los Vaqueros Laguna y ahora fundado con el equipo Sultán de Monterrey? Recuerdos muy bonitos, muy bonitos. Trabajé tanto en el terreno como en la oficina en el Club Vaqueros. Hicimos muchos amigos, muchos amigos en la oficina, aficionados. Fue un tiempo muy bueno, tanto es así que ya residimos aquí en Torreo nosotros, la familia. Así es que es un lugar muy bonito y bueno, una de las mejores aficiones de México. José Juan, bueno pues, estuviste a nivel oficina y también como buscador de talentos también para la organización de Vaqueros Laguna. Sí, así es. Como te digo, estuvimos trabajando tanto en terreno como en la oficina y como te digo, una organización que me da gusto que va para arriba. Qué bueno que los jóvenes están haciendo el trabajo y bueno, ya están peleando por entrar al playoff. Nosotros, bueno, Sultanes, yo estoy trabajando mientras con los jóvenes. Acabo de llegar de la Liga Norte de México donde dirigí al equipo y ahora con el equipo grande para tratar de ayudar. Exacto. En tu calidad de buscadora también de talentos para el equipo de Pepe Maiz y Roberto Magdaleno, para los Sultanes de Monterrey. ¿Esa es la tarea o la actividad que llevas hasta el momento? Bueno, más que nada estoy dirigiendo a las sucursales. Como este año, la Norte de México, el año pasado en la Academia, el año pasado en invierno dirigimos a la Liga del Noroeste y ahora incorporándome, como te digo, a la Liga Mexicana, pero principalmente con las sucursales. Exacto. Iván Bellacetín es el pariente tuyo. Sobrino, 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 sí. Está ahora con Aguascalientes. Muy bien. Y bueno, pues la sangre de José Juan Bellacetín, muchos años con los Tigres Capitalinos, ahora que emigraron a los Tigres de Cancún, Quitanarró. Y bueno, pues, ¿cómo has visto este equipo ahora que te acabas de incorporar? El equipo de Sultanes de Monterrey con Arturo González como coach de Picheo. Y bueno, gente que tiene mucha experiencia y algunos que son un poco mandóveles, pero siempre el Sultanes de Monterrey es un equipo importante en la zona norte. Sabemos que Sultanes es de las organizaciones más importantes de México, si no es que es la más importante. Yo creo que el equipo siempre está balanceado, el equipo siempre está para los primeros lugares, siempre para pelear un campeonato en cada año. Así es que yo creo que es de los equipos que tienen material de primera. Exactamente. Algo más que sí es agregar y bueno, pues ahora que se enfrentan en estos juegos frente al equipo Vaquero Laguna, a tres juegos, viernes, sábado y domingo, José Juan. Bueno, yo creo que va a ser una serie muy buena. Vaqueros viene de ganar, de tener una muy buena semana. Pero como te digo, Sultanes es un equipo de primera, un equipo que siempre está peleando, que está en los primeros lugares. Yo creo que los que van a salir ganando va a ser la afición. Así es que esperemos que sea una buena serie y como te digo, nosotros con el equipo que tengamos, yo creo que vamos a salir a ganar. Muchas gracias. Y bueno, ¿habrá alguna oferta para trabajar en la costa del Pacífico? ¿Todavía no te han hablado? No, no, no. Estamos de lleno con Sultanes todo el año. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Dado que el fútbol mexicano sigue teniendo, pues sigue haciendo historia, dado que se incorporan dos equipos de la primera división a ser transmitidos por televisión restringida. Ya desde el año pasado, las Esmeraldas de León eran parte de los Fox Sports. Un nuevo equipo y se incorpora a Fox Sports, que son los usos de Pachuca. Y a partir de esta temporada, apertura 2014 de la Liga MX, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara serán transmitidos por ESPN. Pues aquí muchachos, ¿qué opinión tienen al respecto? ¿Consideran que esto va a ser la tendencia poco a poco de los equipos mexicanos para poder consolidar su imagen a nivel internacional? Yo creo que sí, que con las nuevas reformas que se han venido en cuestiones de telecomunicaciones, abre mucho mercado, tanto para poder invertir en el equipo de fútbol mexicano, como también en equipos de temas inferiores. Abre también para el espectador otros canales, otras ventanas para visualizar un partido, escuchar otras opiniones. Yo creo que diversifica el mercado a nivel del fútbol. Creo que es algo bueno y que le puede ayudar en cuestión de mercadeo. Ahorita la situación económica no es muy favorable en ninguna parte, pero yo creo que sí puede reivindicar en buenos términos todo esto que se está viendo. Es una apertura que puede ayudar mucho al fútbol mexicano. Fernando Díaz León, colaboras actualmente en Televisión Distringida en la comarca Lagunera. ¿Consideras que esta tendencia de equipos de fútbol, incluso también ya, por ejemplo, la Liga Mexicana de Béisbol tiene muchos años en Televisión Distringida? ¿Esto va a ser ya una tendencia de aquí en adelante? Sí, sería bastante importante que empresas como Televisa, como Tele Azteca, tomaran el compromiso de alguna manera de promover más el béisbol. Porque si tú fuese, pues de alguna manera, en los diarios, en los medios impresos, siempre aparece más el fútbol en los interiores de las secciones deportivas, con mucha frecuencia. Y el béisbol con notas muy, pues muy cortas, en datos muy generales. Y bueno, pues desafortunadamente, pues aún el actual presidente del circuito de la Liga Mexicana, el de verano, el licenciado Plinio Escalante, pues debería, sentimos nosotros como periodistas y como aficionados de alguna manera al rey de los deportes, que sería bastante factible que, bueno, pues estuviera la apertura a través de gente como Enrique Bura, como Toño Le Valdés, y gente especializada del rey de los deportes, transmitiendo un poco más del béisbol de la Liga Mexicana a través de la tele abierta. Han pasado a través de IM Sport, de algunos otros como Cable Sport, y bueno, pues también, pues TBC por Cable, las transmisiones de algunos equipos como Águila de Veracruz, como el equipo, como este también, incluso también, con Águila de Veracruz, por ahí también se les da mucha preferencia también a Pericos de Puebla y Tigres, y bueno, también aquí al equipo de los Vaqueros Laguna cuando ha estado en calidad de local, pero sentimos que es muy importante que también se dé apertura a la televisión abierta a través de Televisa y TV Azteca, donde tiene más preferencia los televidentes que nos siguen a través del Beigual Arturo. Se escenificaron a mitad de semana los juegos de ida de la Copa Libertadores de América. Los resultados fueron los siguientes. En la ciudad de Paraguay venció dos goles a cero al defensor de Sporting de Uruguay, mientras que el Bolívar de Bolivia, como visitante, fue arrollado por el San Lorenzo Alamago, por un macabro de cinco goles a cero. ¿Consideras que el Papa Francisco incluyó con oraciones para que la escuadra de los Cuervos pudieran tener una gran ofensiva frente a la escuadra de Javier Azcragorta? Bueno, yo creo que fue los tiempos de fútbol, por ejemplo, se acaba de terminar el Mundial, en Bolivia todavía no empieza ni siquiera la Liga, en Argentina creo que ya empezó, ya llevaron pocas jornadas. Yo creo que fue eso, fue que Bolívar fue totalmente desencanchado, fue de ritmo, fue de todo juego, y ahí pues aprovechó San Lorenzo, y ahí es el resultado. Yo creo que el Carmebol debería revisar las hechas y acomodar mejor sus ligas, porque la verdad era un muy mal espectáculo, la verdad no tiene sentido así. Caso contrario ocurrió en la final de la Copa Sudamericana, es significada en el Mineirao, de Belo Horizonte, donde un gran partido suscitado con el Anus de Argentina y el Atlético Mineiro, el Anus tuvo la oportunidad de remontar el marcador, de tener unos 90 minutos excepcionales, pero no les bastó las piernas ni la enjundia que mostraron durante el tiempo regular, y en el tiempo suplementario, el Mineiro que yo lo vi muy debilitado físicamente, tomó aires de flaqueza, agarró fuerzas de no sé dónde, y pudo consolidar con errores de la defensa y del arquero de el Anus, muy delicados, pudo consolidar el triunfo y el título de la Copa Sudamericana, pero el Niño por la cuestión física tuvo que salir antes de que terminara el tiempo regular, pero Javier tuviste el tino, Ronaldinho otra vez cosecha otro título internacional muy importante, más los cosechados ya fue campeón del mundo, fue campeón de Europa, el Mundial de Clubes se ha ganado todo, ¿qué opinión tienes al respecto? Pues es un jugador que ha marcado la pauta en cierta década, tanto en el fútbol internacional como en el fútbol brasileño, creo que tal vez si se hubiera cuidado un poquito más todavía estuviera al mejor ritmo, pero es un gran triunfo de su equipo, yo creo que el eminero, como lo comentaba anteriormente, no está en el momento, puede ser ritmo de juego, el fútbol brasileño está parado también, el Anus sí tiene mayor ritmo porque como dijimos, pues su liga ya empezó, y de ahí es que viene más embalado, pero aún si no lo alcanzó, yo creo que es un buen triunfo, pero como te comento, con Mea World debe revisar las fechas y pues reorganizar todo para que sean mejores competiciones. Ya para concluir esta edición 67 de Los Fanáticos, nos traemos en pantalla de los grupos de la que está integrada la Copa MX. Les voy a hacer rápidamente una síntesis de los grupos y de las cadenas televisivas que van a transmitir cada uno de ellos, el grupo 1 será transmitido por TDN, el grupo 2 será transmitido por Sky, ese grupo 2 está integrado por el equipo del Guerrero de Santos Laguna con Rayos de Monterrey, Corre Caminos de Tamaulipas y el Atlético San Luis para que los aficionados de la Comarca Lagunera no busquen los canales de televisión abierta y de cable, esta señal del grupo 2 de la Copa MX será transmitida en exclusiva por Sky, el grupo 3 será transmitido por ESPN, incluido el Guadalajara, el grupo 4 está incluido los dos equipos zapatillos Atlas y UDG por TDN, el grupo 5 en donde destaca los Monarcas y el Nicaxa será transmitido por TBC Deportes, el grupo 6 en Cabeza Pumas, Toluca y Atlante será transmitido por Sky, y el grupo 7 está integrado por Veracruz y Jaguares, entre los equipos de la Liga de Ascenso será transmitido por TBC Deportes. Los pronósticos son de esta manera, vamos a decir que equipo ocupará el primer lugar de cada uno de esos grupos, aquí entre los colaboradores Fernando Díaz de León, Ferio de la Torre y un servidor. Mostraremos eso en pantalla, más los pronósticos de semanas anteriores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por acudir al llamado compañeros de esta semana 67 de Fanáticos, otra semana aquí nos vamos para la serie contra los aceleros del norte, ya sea el de juego 1 o juego 2, para que tengamos entrevistas en el campo, en el Estadio de la Revolución, y comentemos más del Santos Laguna que tendrá su encuentro con Cruz Azul y su primer partido de Copa MX. Muchas gracias Fernando, ¿algún comentario? Gracias Arturo y bueno pues a esperar, a ver qué es lo que sucede con el equipo de los vaqueros Laguna, sobre todo porque estamos aquí en el escenario del Parque de la Revolución, en el juego o en la serie sostenida frente al equipo de los sultanes de Monterrey. Ahora, bueno pues de alguna manera, pues un equipo importante, los duelos entre sultanes y vaqueros Laguna, Saraperos de Santillo y vaqueros Laguna y Monclova, Coahuila, ante vaqueros Laguna, que son prácticamente los duelos de aquí del acelerado. Muchas gracias Javier, y algún comentario que quieras agregar al programa? Muchas gracias Arturo por la mención, invitarlos a que vengan al estadio como otras veces, y pues aquí en esta serie, consultanles con aceleros, se va a ver de qué está hecho Vaqueros, si realmente se puede lograr una expectativa de llegar a Playoffs o no, aquí es un partíaguas, es ahora o nunca. Estamos transmitiendo desde el Vaquero Salón, ubicado en el interior del celular Revolución, agradecemos a la gente que nos facilita el espacio para hacer la grabación de este programa. Nos vemos en la edición 68. ¡Gracias!